Cuando se marcha de noche No le pregunto a dónde va Y en mis tinieblas me quedo Solo con mi soledad Y cuando siento la llave Rayando al filo del día Hago ver que no me entero Me estiré despierta y dormía No sé lo que hace No sé lo que hace Que me duele la cal de los huesos De tanto Las dudas que paso Yo no se las diera Mi alma enemigo De mi enemigo Pa' que él no sufriera ¿Dónde estará ahora? ¿Qué será de él? Otros labios le estarán besando Pa' calmar su sed Y me dan en vilo La una y la dos Y yo me voy Y la banda igual que dos puñales De las dos manecillas Que tiene el reloj Dios se cayó Trae su vida Que no lo quiere para nada Y me lo lleva el loquito Virgen de la soledad Y le pongo una buena cara Cuando regresa mi vera Y hago ver Y hago ver Que no le miro Los surcos de sus ojeras Mejor es callar Mejor es callar Que él no crea Que Dios ni por esa Me enteró De nada Las dudas que paso Dios no se las diera Mi alma enemigo De mi enemigo Pa' que él no sufriera ¿Dónde estará ¿Dónde estará ¿Qué será De él? Que otros labios Le estarán besando Pa' calmar su sed Y me dan en vilo La una y la dos Y yo me voy clavando Igual que enviame La dos manecillas La dos manecillas Que tiene el reloj ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Francisco!